Ahora sí, les decía, retomando un poco, ¿verdad? Que llegó esta preciosura, que además lo adoramos, es de nuestros consentidos del programa hoy y cada vez está más precioso. ¡Juan Diego! ¡Oye, ya el mejor día por aclararme que Daniel y yo! ¡Hola, Juan Diego! ¿Cómo estás? Yo que siento una amiga, mira. Yo ya vengo vestida, por si quieres casar. Yo creo que me puse rojo de tantas flores aquí. Pero además, diles qué bonito. Dicen, no reconocí a Pedro hasta que sonrió. Hasta los dientes. Sí, a Pedro sí. Por los dientes. Cuéntanos ya que vienes con tu novela, me declaro culpable. Que pintan muy buena, Juan Diego. Está de verdad padrísima, es una producción de Angeli Nesma. El reparto está increíble, increíble. Está Daniela Castro, Mayrin Villanueva, Juan Soler, Irina Baeva. Espérate, ¿qué hace ahí el piojo? Ah, el piojo, sí, era el piojo. ¿Qué hace ahí? Bueno, te voy a platicar un poquito. Mi personaje es futbolista el primer capítulo. Futbolista profesional, está en primera división, firma un contrato para irse a Barcelona a jugar. Oh, qué lástima. Y bueno, pasa que, como vimos ahí en el promo, que bueno, ahí está, mira. Y ese gol fue de verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué chico! Bien, mi hermano. No, ese actor, el piojo. Es que no necesita doble. Pues no es que ese actor, pero querían darle como un poco de realidad, más credibilidad. Pero entonces tú sí le juegas al fútbol bastante chido. Eres bueno. Yo siempre fui portero, nada más que fue de churro. Yo necesito a alguien de portero en mi casa, ¿no te gustaría? Porque tú, tú hay un problemita de agarro. Oye, nada más para mí en la entrada, ya verás el miedo. Para que veas lo que es miedo. Oye, amigo, pero sufres, ¿qué se ha visto en los promos? Se ha visto en los promos. ¿Sufres un accidente? Un accidente automovilístico. Bueno, me atropellan, bueno, atropellan a Paolo y bueno, pierde, pierde las piernas. Bueno, no las pierde, pero pierde la movilidad de la cintura hacia abajo. Y bueno, pues evidentemente va a estar luchando contra esa impotencia, la frustración de no saber quién fue, está buscando justicia. Claro. Y bueno, va a conocer al amor de su vida, que es Natalia, Irina Baeva. Gracias, Anu. Ah, ok. Es una Natalia. Por poquito. Sí le hago la batalla, ¿no, Irina? Sí, por supuesto. Y entonces resulta, bueno, pues que fue ella la que lo atropella. Y entonces vamos a ver cómo... Tómalas. Tómalas, tarigón. Bueno, cómo se va desenvolviendo esta historia, pero... ¿Cómo recupera la fe en la vida? Oye, mira que... Claro, es un mensaje, realmente. Anjay tiene una gran, gran... Es una gran productora, tiene un equipo increíble de dirección, de todo. Entonces, invita a la gente, ¿por qué no se deben de perder la novela? Ah, bueno, porque la verdad es que la historia está súper buena, tiene muchísimos temas actuales, ¿no? Se habla de la muerte asistida. Ah, no. De la eutanasia, exactamente. Se habla, por supuesto, de, no sé, las preferencias sexuales, hay pedofilia, hay... Sí, hay asesinatos. Temas actuales, ¿no? Pues la verdad es que... Pero no hay la vida. Oye, también está Fumasoni, ¿no? Sabe ahí también. Ah, también está Fumasoni, Pedro Moreno. Somos... Sí, es un elenco. Un elenco muy grande. Y para ver, un personaje, perdón, discapacitado, ¿fuiste a algún centro? ¿De dónde tomaste información para prepararlo? Porque supongo que es como un... Mira, sí, sí, es un tema. Un tema importante. Yo estuve usando una silla de ruedas con, bueno, con una amiga, ¿no? Que está, que tiene una discapacidad. Sí. Y ella usaba una silla de ruedas a veces. Entonces, yo de repente agarraba la silla, ¿no? Y empezaba a manejarla. Pues sí, yo viendo, y soy muy observador, y siempre lo he sido. Y entonces, viendo, aprendí. Y ahorita manejo la silla, pues, muy bien. Sí, es un tema bien complicado. La verdad es que fuimos al CRIT a hacer unas escenas. Les tengo que decir que ya saben que soy chillón, ¿no? Claro. Yo no podía grabar porque estaba escuchando los gritos de los niños, porque las terapias a veces son dolorosas. Son dolorosas, claro. Y entonces los niños gritando, la gente... Y yo haciendo como que estoy sin poder mover las piernas. No, me entró un sentimiento impactante. Sí es muy difícil y admiro cada vez más a estas personas que sufren. Es un gran mensaje porque aquí tuvimos un héroe en el sismo que estuvo ayudando. Su foto se fue mundial con el casco y se puso esta cuerda. Se me fue el nombre ahorita. Él es de Torreón. ¿Lalo? Ahora es que no traigo el coso, entonces, pues, ¿cómo quieren que me acuerde si estoy muerto? Entonces, esa foto se hizo mundial, viral. Y claro, yo creo que tienes un gran mensaje ahí de que hay que apoyarlos, ayudarlos, tratarlos normalmente. Y justo vino un chavo que tiene... A ver si ahorita me pueden decir de cabina, hay una página de inclusión para empleos. Entonces, lo que tratan de hacer es precisamente poner las vacantes de empresas y que la gente, las personas con discapacidad, que, por ejemplo, son ingenieros, son arquitectos, entonces ellos mandan su currículum y ahí están las vacantes donde se prioriza, obviamente, para que haya una inclusión laboral. Y es la única manera de que haya inclusión social. No me acuerdo de la página, pero, bueno, sale bien. Es un tema bien delicado, ¿no? Yo he visto que me ha tocado grabar en las calles de México con la silla de ruedas. Es impresionante cómo las banquetas están destrozadas. ¿Qué tal? No hay rampas. No hay una cultura para eso de que no es... ¿No hay cultura? ¿Por qué no sirve? Debería. Y el botón ha ido mejorando, sin duda. Sí, ha ido mejorando. La forma, el trato. Sin embargo, sí hay que pedir a quien corresponda que de verdad se ocupen... O sea, yo creo que los líderes tendrían que subirse a una silla de ruedas, que montarse en unas muletas... Como vivirlo, ¿no? Intentar vivir el día a día de esa manera y decir, oye, claro que se necesita. Simplemente, nosotros, cuando somos mamás y tenemos la carriolita con los bebés, te das cuenta que no puedes estar en las banquetas. Que te tienes que bajar con tu bebé a las calles en muchos de los sitios de esta ciudad y del país para llevar arriesgando a tu bebé, arriesgando a tu vida en la calle porque la banqueta no se puede. Entonces, creo que eso sería muy importante que se siga, obviamente, buscando. Insisto, con el teletón hemos aprendido muchas cosas a mejorar a las formas y demás. Conciencia, civil. Eso, civil, no hay conciencia. Nosotros estábamos grabando y las cámaras, bueno, estaban escondidas, si había permiso, obviamente, para grabar. Pero yo en la silla de ruedas, la gente igual no saben qué estamos haciendo, pero no te dan el paso, es impactante. Son calles que no tienen ni siquiera semáforos, callecitas, que dices, oye, lo equipo. Cosa que en estos países es la prioridad. El carril de las bicicletas, por ahí van los coches. No hay conciencia. Será muy largo el tema, pero es verdad. No, qué padre al final que toquen esos temas tan increíbles. Sí, por supuesto. Como que el proyecto tiene varios matices de temas que son importantes y también creo que muy polémicos todavía. Actuales y polémicos, por supuesto. ¿Qué creen? ¿Qué creen, muchachos? Queda con nosotros, Juan Diego, todo el programa. Déjenme, desmaquillo. Las dos, niños. Las dos horas, las dos. Un paso de decoración. Las dos, dos, siete minutos. Las dos. ¡Gracias!